Hoy me levanté un poquito tarde y yo escuché ladrar al perro nomás y bueno, cuando me desperté, mi vieja también estaba durmiendo, es una señora grande, ya cumplí 70 años, mi vieja tiene 68 años. Así que cuando escuché ladrar a la perrita, los vecinos me ven que la paseo todos los días, que es mi vieja, y me encuentro con que estaba la gadera prendida a fuego, la alacena, toda la cocina prendida a fuego, y lo primero que hice es salir corriendo para arriba, la alzo a mi vieja, me la traigo, la saco para afuera y ahí está la casa de la vecina. ¿Qué es lo tiene tu mamá? Tiene 68 años, y yo lo que quería sacar era la garrafa, porque está la garrafa, si no iba a volar a la casa de los vecinos, también me entendés, y bueno, una vecina me apretó el matafuegos de acá al frente y entré de vuelta y la apagué. ¿Cómo están ustedes? No, bien estamos, gracias a Dios, más allá, te pasó un poco abajoneado porque yo la casa la pinté hace tres días y ahora me la arruinó, entonces empezó todo de cero, me entendés, y nada, eso fue lo que pasó, y de repente cuando yo salgo estaba la policía acá afuera, yo digo, se estaba prendiendo fuego, pensé que esto ya hacía rato, yo estaba durmiendo y de repente, no sé, gracias a Dios, no me morí ahogado, me entendés, pero cuando salgo justo pasaba un vecino acá, un policía buscando las casas por otras cosas, no sé si por el COVID o lo que sea, y me dice, salí para afuera, me dice, salí para afuera, me dice, así que cuando yo vi todo eso, saco la puerta de la traba y primero, antes de escuchar a ellos, abrí todas las ventanas y saqué a mi vieja. ¿Los vecinos cómo reaccionaron? No, los vecinos bien, bien, llamaron, llamaron, me entendés, al bombero, a la policía, que injusto pasa un policía acá también. No, pero bien, alguno de los de este lado no va a ayudar a este tampoco porque ellos tienen COVID. Pero nada, bueno, gracias a Dios, pude entrar yo solo y lo apagué al fuego. Luciano, se inscribió todo a la parte inferior de la casa. Sí, sí, sí. O sea, ahí en la cocina, dícete, sí. ¿Mucho humo? Bastante, arriba ahora hay una humadera barra, no se puede entrar porque el humo es todo negro, todas las paredes, todos los muebles, las sábanas, las cobijas, todo lo que hay, está todo lleno del color ese que deja el humo negro y, aparte, el matafogo que tiré, que se expandió por todos lados, también, ¿me entendés? Y ahora, bueno, mi vieja entró ahí y la llamó la bombera, no sé, para explicarlo. Y creo que habrá sido un cortocircuito. Las pérdidas materiales, sin lugar a dudas, ¿vos a qué te dedicas, Luciano? ¿Qué es lo que alcanzás acá? No, ahí en la cocina no alcanzás acá nada. Todo lo que es material, lo que va en decoración o lo que pueda haber en la cocina, eso se echó a perder todo. Después, en el comedor no se me arruinó nada y arriba tampoco nada más, está todo lleno de humo, lleno de humo y todo lo que larga el humo, que se me quedó entre todas las cosas y después, bueno, tendré que pintar la casa vuelta porque me la dejó negra, nada más. ¿Los bomberos, rápido? Sí, los bomberos vinieron bastante rápido. Igual yo ya la había apagado el fuego, ¿viste? Y lo que sí que vi que estaba toda la policía allá. Lo primero que vi fue la policía y Ema, como te digo, pasó un vecino, Matías Cortés, que fue él el que justo pasó y vio todo el fuego. O sea que él llamó a la... y también los vecinos llamaron. Pero eso es lo único que yo sé que puedo decir. Después tengo que pensar que fue un cortocircuito. ¿Qué puedo pensar? Y una desgracia con suerte también. Y una desgracia con suerte también. Viste, me llama un poco la atención porque en el 2008, bueno, yo no estaba acá, no estaba en Villa y la casa también ya se había prendido fuego, ¿viste? Y bueno, los daños fueron peor porque ahí sí se echó a perder todo. Así que la instalación eléctrica podría ser uno de los factores. Sí, sí, podría ser la instalación eléctrica, eso es lo que pienso. La ladera que yo tenía estábamos menos, que por ahí me chorreaban, perdía agua y al tenerla enchufada quizás es un cortocircuito y se me prende fuego todo.